Hola gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Recordad que el 90% de la gente que ve este vídeo no está suscrita Así que suscríbete y recuerda que en algún momento de este vídeo hay esto Así que si lo encuentras, escribe en los comentarios en qué minuto exactamente lo has encontrado Y haré un sorteo de un cofre del canal con cada uno que haya escrito el minuto exacto Recordad que lo podéis escribir muchas veces Así que activa la campanita y empezamos con este videazo Vamos a contar las últimas colaboraciones de Fortnite Vamos a contar pues las nuevas cosas que han sacado la tienda de objetos Y sobre todo, sobre todo, sobre todo La nueva temporada número 8 que viene cargadita, cargadita de veneno Dame veneno que quiero morir, dame veneno Como sabéis, hace poco salió la nueva temporada número 8 Que podéis escribir con mi código de creador, Víctor Pocket 13 Y han metido un montón de skins muy interesantes Como por ejemplo el de Caballo Juan La fusión de Elsa y Anna Y un pez llamado Atunado El cual podemos pintar, de verdad, una skin espléndida Y sobre todo podemos poner diferentes tipos de skins ya hechas Como por ejemplo la gente rebelde También han venido nuevos tipos de cubo Kevin Y dos cubos han formado diversos cubos morados Es decir, un cubo morado y un cubo amarillo Han hecho muchos más cubitos morados También han introducido los minicubitos Con los cuales podías obtener el modo sombra Y también han metido unas nuevas zonas llamadas Paralero Con lo cual podéis conseguir armas únicas y exclusivas de esas zonas Como una minigun y un fusil de asalto Estas armas podéis mejorarlas con cubos que te sueltan los zombies de esas zonas Y podréis conseguir mejorarlas hasta el nivel mítico Que están rotísimas Dejando de un lado ya todo lo ocurrido Quería contaros de que feliz cumpleaños a Fortnite por sus 4 años Han sacado un pico, una mochila y un emote Simplemente con hacer misiones por el cuarto cumpleaños de Fortnite Y también han hecho una macro colaboración Fortnite y Valenciaga Trayendo diversas skins y lotes de cosas de Valenciaga Y también han metido desafíos gratuitos para conseguir objetos de Valenciaga Todo dentro del juego Nada de ropa en la vida real Se acerca 28 de septiembre ¿Y qué día es ese? El día en el cual se reiniciarán los puntos en AENA Estamos desviando Y ahora costará mucho más llegar a 6.000 puntos en AENA Con lo cual esta temporada será más complicada de subir de puntos Y uno quiere ni saber cuántos puntos tendrá La gente que es súper adicta al juego y súper competitiva Metiéndonos en la tienda del juego Han metido a Eddie Brock O Eddie Brock Con una espada, vale, de pico Y un gesto incorporado para cambiarse a Venom Pero si Venom ya sale en el juego Pues bien, han metido diferentes esquinas van por separado Y ambas cuestan 2.000 pavos Además han metido un paracaídas por 800 Una estela llamada Senta Simbiótica por 400 Y un lote de Venom y Eddie Brock por 2.800 También han metido un nuevo lote de 4 euros Con el cual obtendréis 600 pavos Y una skin llamada Luz Caída En mi opinión, una de las mejores esquinas de 4 euros De las últimas También han metido al lote de Cami y Guile También han metido la taquilla de Derponce por 2.400 pavos Y el lote de Nunca Más por 3.000 pavos Además del lote de Valenciaga que ya nombré anteriormente En la encuesta semanal Os pregunté en qué capítulo empezasteis a jugar Fortnite En el primero o en el segundo El 69% Vaya que número tan gracioso La gente empezó a jugar Fortnite en el capítulo número 1 El 69% empezó en el capítulo 1 La encuesta de esta semana va a ser Cuáles son las mejores skins Las poco comunes Las raras Las épicas Las legendarias O la de series de hidro Y colaboraciones La encuesta ahora mismo está en nuestra comunidad de Youtube E ir a votarla rápidamente En el juego de la semana pasada Os pregunté cómo se llamaba esta skin La respuesta correcta es Destino Y chaval Ahora quiero que me respondáis A la siguiente pregunta en los comentarios Y la gente que responda correctamente Salga en el próximo vídeo ¿De qué calidad es la skin de la renegada Raider? ¿Legendaria, épica, rara o poco común? Pon tu respuesta en los comentarios Y quien acierte salga en el próximo vídeo Y hasta aquí este videazo Recuerda darle un fuerte like Y recordad, recordad, recordad Que si queréis más sorteos Como los que siempre pongo al principio del vídeo Dejadle like a todos los vídeos posibles Y ponedlo en los comentarios Ya que me estoy esforzando mucho En dejar una gran cantidad de sorteos Ah, y recordad suscribirse Que estamos literalmente a un hilillo De llegar a los 2.500 subs Estamos a un hilillo A nada A nada Hola gente Youtube Os recuerdo que aquí tenéis un vídeo Que os va a interesar Un montonazo Y aquí tenéis mi canal de Youtube Que os podéis suscribir Y sin nada más que decir Gracias por todo vuestro apoyo No sé qué voy a decir Me estoy quedando sin palabras Ayúdame Adiós